Música Le damos la bienvenida a un nuevo video de Cambas Bien Raíz donde les presentamos las mejores propiedades Hoy nos encontramos en el municipio de San Jerónimo en una propiedad que tiene una extensión de lote de 5.447 m2 y construidos tiene 1.130 m2 distribuidos en casa principal y dos auxiliares En cuanto a su valor son 2.950 millones de pesos o 769 mil dólares Empecemos con este recorrido Mi nombre es Sebastián Villegas, agente inmobiliario y ya sabes que esto es Cambas Bien Raíz Música Música Nos encontramos en la entrada de la propiedad y tenemos un acceso vehicular por medio de rieles hasta el parqueadero Además nos reciben estas imponentes palmeras y como podemos ver en todas las zonas verdes tenemos hermosos jardines y frutales Música Llegamos al parqueadero y tenemos una capacidad de albergar de 12 a 15 vehículos Acá se pueden ver las tres edificaciones casa principal y dos casas auxiliares Empecemos con la principal Música La arquitectura de esta casa es una arquitectura moderna En su fachada tiene colores blancos enchapes en piedra y vidrio a la vista muy apropiado para la zona Ahora si ingresemos Música Ingresamos por medio de estas tres puertas vidrieras abatibles y del lado izquierdo nos recibe el comedor Seguimos con la cocina Nos encontramos con una isla de dimensiones aproximadas de 320 x 70 Los materiales tanto de esta como de este mesón son cuarston blanco El mobiliario es RH o resistente a la humedad De este lado vamos a encontrar lavaplatos doble grifería de lujo Una cubierta de seis puestos Horno convencional y campana Música Y del lado derecho tenemos una sala con dimensiones aproximadas de 4 x 7 En el frente hay estas puertas vidrieras que nos dan salida a una terraza y podemos ver la vista hacia la piscina Música Y de este lado tenemos otra sala de TV Música Nos encontramos en el pasillo de las habitaciones y en esta primera planta vamos a encontrar tres de ellas En la segunda cuatro Todas las habitaciones tienen baño y closet En esta primera planta antes de ingresar a una de ellas tenemos cuarto de linos que se utiliza debajo de las escaleras cuarto de ropas y baño social Ahora si ingresemos a una de esas habitaciones Esta habitación tiene unas dimensiones de 5 x 5 contando el baño Como pueden ver todo el mobiliario es en mampostería tenemos una regleta de iluminación aire acondicionado y ventilador de techo Música Ya estamos aquí en la segunda planta En esta planta hay cuatro habitaciones recordemos que todas las habitaciones tienen baño y closet tienen aire acondicionado y ventilador de techo Vamos a describir una de estas habitaciones en particular esta porque tiene una salida a una terraza Esta habitación tiene dimensiones de 4 x 3 tiene closet de este lado y baño completo de este Salgamos a la terraza Es una terraza que tiene todo su enchape en el piso de piedra una cubierta que hace parte de la arquitectura y una vista increíble Música Esta es la primera casa auxiliar en este momento lo utilizan como casa de juegos En la primera planta tenemos billar pool un sofá de descanso una rocola una cocineta y un baño completo Música Aquí en el segundo piso vamos a encontrar una sala de estar gigante tenemos un sistema de sonido integrado un proyector de cine aire acondicionado balcón y baño completo con bañera Música Nos encontramos en la segunda casa auxiliar y como ven tenemos una fachada en imitación piedra hay muchos volúmenes en concreto y lo abraza una enredadera que es uña de gato Entrando ya a la casa nos recibe esta zona esta sala de estar que tiene dimensiones aproximadas de 5 por 5 tenemos una gran altura tres lámparas colgantes en forma de candelabro y tenemos dos habitaciones en esta primera planta Música Esta es una de las habitaciones tenemos dimensiones de 5 o 50 por 4 aquí nos encontramos dos camas una puerta vidriera con una salida de una terraza tenemos baño completo y vestir Música Música Y en la segunda planta tenemos la alcoba principal que tiene las mismas características de las de abajo pero adicional tiene una bañera Música Ahora estamos en la zona social donde tenemos la piscina con unas dimensiones aproximadas de 6 metros de ancho por 14 de largo tenemos ducha tenemos dos kioscos con asoleadoras tenemos un jacuzzi de 8 puestos turco tenemos un salón social con tres hamacas y una ducha de lenguayabao Música 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 Acá llegamos al final de nuestro recorrido recordemos la información de esta propiedad tenemos una extensión de lote de 5.447 metros cuadrados construidos tenemos 1.130 en tres casas casa principal y dos auxiliares en cuanto a su valor son 2.950 millones de pesos o 769 mil dólares recuerda suscribirte darle like activa la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado de nuestro contenido y ya sabes que esto es Canvas Bien Raíz y ya sabes .